Sin activación de albergues o condiciones de riesgo mayor en zonas vulnerables, fue como se registró la entrada del Frente Frío número 34 en Altamira, así lo indicó el director de Protección Civil Municipal, Oscar Domingo González. No, aquí en Altamira pues tenemos el detalle de que no hay una central camionera, que es lo que normalmente pasa en Tampijo y Madero, llegan las gentes, no tienen otra, y por eso cubren los refugios que se abren, pero aquí no tenemos central, la gente va de paso, no pernocta en Altamira. El director de Protección Civil en Altamira dijo que pese al marcado descenso de temperatura por la asociación del Frente Frío con la octava tormenta invernal, no se tuvo incidentes mayores, sin embargo, continuarán con el monitoreo de zonas bajas frente a pronósticos de próximos días. En las imágenes Jorge García, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.